Por desgracia, muy rápido se han roto el partido, muy rápido no han marcado el primer gol, no sé si ha sido minuto 4 o minuto 5, y bueno, a partir de ahí hemos querido intentar tapar líneas, de intentar no dejarles jugar cacereños, pero bueno, no ha sido imposible, sobre todo en la primera parte, de ese primer gol nos ha hecho mucho daño, de la fe que teníamos de intentar llegar vivos y de que no nos hicieran muchas ocasiones, pues rápidamente no ha tratado los planes. ¿Es muy difícil hacerse a un gol en el minuto 3 en el campo del cacereño? Muy difícil, y además lo que veníamos entrenando toda la semana, centros laterales, no nos pueden hacer centros laterales, tenemos unos rematadores, tenemos unos centradores, sí que es verdad que antes de empezar el partido hemos tenido que cambiar el sistema, íbamos a empezar con tres centrales y dos laterales, pero se nos cae Vicente a última hora con gripe y no se ha podido levantar prácticamente desde la cama, hemos tenido que volver a otra línea de cuatro que habíamos ni más habitualmente, y a la primera lo que viene ensayando te meten el gol y bueno, yo creo que a partir de ahí creo que los chavales se han venido un poquito abajo y no hemos estado mentalmente bien y al final, bueno, la primera parte creo que ha sido un dominio absoluto del cacereño, con muchas ocasiones de gol y bueno, al final, resultado justo pero duro para nosotros, pero bueno, nosotros el domingo tendremos una final. Sí, bueno, al final lo que queríamos es no dejarle jugar, sobre todo que no pudieran abrir a banda, sí que es verdad que ya te digo, nosotros nos ha tocado mucho, sí que es verdad que este sistema lo venimos jugando habitualmente, pero nos ha tocado todas las semanas, centros laterales, con los tres centrales que pudieran estar siempre en su vida numérica con ellos, pero al final, bueno, creo que ha sido un poco todo caos en los primeros cinco minutos, ese gol nos ha hecho mucho daño, hemos empezado bien, ya te digo, esos tres, cuatro minutos, pero ese gol nos ha hecho mucho daño. Como esta no era vuestra línea, ¿no? ¿Es un resultado duro? Es decir, ¿es algo asumible? No, 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 al final tú vienes al principio, Felipe, asumiendo que eso no son partidos de nuestra liga, sabiendo que puedes perder perfectamente. Queríamos dar más la cara de lo que hemos hecho, creo que al final no hemos podido dar la cara suficiente, sí que es verdad que no puedo reposar nada de los chavales, han estado corriendo hasta el último momento con un gol, con el cuarto gol, que ha sido el minuto 48, que al final dice, el minuto 48 va para el 4-0, usted puede acabar en 7-0, pero bueno, ha sido al revés, al final creo que hemos estado hasta mejor a última hora y han llegado y han tenido fe de que, oye, que nosotros no lo vimos un 8-0 que un 4-0, 4-0 va a otro pal más menos, con muchos equipos de abajo, que estaremos igualados, no es lo mismo. Entonces, bueno, creo que al final ellos han asumido ese rol y han dado la cara. «Era un partido donde sabíamos que si el equipo contrario con su juego y su forma de llevar los partidos acumulaban un minuto sin marcar, pues seguramente luego sería más difícil, ¿no? Yo creo que hemos entrado muy bien al partido, hemos ido a por la portería contraria, hemos tenido el acierto, que en otras ocasiones no se ha tenido. El partido se ha abierto y entonces, bueno, pues hemos tenido más espacio, hemos podido jugar más cómodo y luego a partir del segundo gol yo creo que hemos tenido controlado el partido completamente. Yo creo que, bueno, pues que ha ayudado mucho también el campo que estaba mucho mejor hoy y eso pues el futbolista lo agradece, estaba más confiado, con más confianza con los controles, con los pases y en definitiva, bueno, pues creo que ha sido un partido eso. Hemos ido desde el primer minuto a ver si somos capaces de marcar un gol cuanto antes, para que el equipo contrario no pensara que llegaría al final con el partido abierto y yo creo que nos ha salido bien. ¿Se ha notado que la manita la ha llevado Rodri? Bueno, Rodri por una parte y también Carlos Martínez. Carlos Martínez te da también ese pase rápido que algunos jugadores pues tienen dificultad de ver, ¿no? Yo creo que buscamos complementos. Rodri ha empezado ya a tener una buena dinámica de entrenamiento y yo creo que ya esa lesión está olvidada y lógicamente Rodri es un jugador de mucha calidad que nos da la alternativa de complementar lo que tienen otros para sumarlo al equipo, que es lo importante. Sí, es un jugador que, bueno, es joven, tiene que saber que hay situaciones en ataque cuando viene por el balón que le tiene que dar más seguridad, pero tiene buen disparo, tiene buen desmarque, tiene cuatro o cinco metros muy rápido y tiene hambre, que es lo más importante de los chavales jóvenes. ¿Qué ha pasado con Gabri? Gabri tiene un ejince de tobillo. ¿Y a Chechu? Bueno, tenemos a Gabri con ejince, Chechu tiene una rotura de fibra en el gemelo que ya se está recuperando, Carlao, como sabéis, tiene lo de la rodilla, Keco tiene lo del codo y, bueno, Carlos también ha estado, Carlos Anduja también ha estado ahí con molestia y lo que queremos es que cuanto antes se meta en el grupo, pero bueno, estas son las cosas que tiene la plantilla. ¿Le habréis hecho este año para la presencia? Yo espero que sí, yo creo que espero recuperar por lo menos dos o tres para la semana que viene, espero recuperarlo. Si mantenemos el césped así, ¿crees que va a salir el mismo alguien que viene? Si mantenemos el césped así, lógicamente mejoraremos en el juego. No sé yo si, bueno, si los rivales lógicamente son rivales que nos lo van a poner difícil, pero yo creo que seguramente la mejora en el juego será abismal. Lo que ocurre es que, bueno, que tendremos mañanas buenas y mañanas malas, pero sí es verdad que con eso por lo menos el jugador tiene otra confianza, ¿no? Y está más concentrado en el juego que no en el campo, como vota y tal, el miedo a cogerla otra vez, entonces pues eso es importante. Yo creo que se ha hecho una buena mejora en dos días prácticamente y sé de primera mano que se van a poner todos los medios para seguir mejorándolo y eso es una buena noticia para el grupo. Ese votante también no solo ha evitado que el Valdivia se arrastra, es decir, al partido largo, sino a lo mejor ha descargado un poco de tensión a los castellanos por los últimos resultados. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la semana pasada lo que ocurre es que los análisis, yo lo he comentado varias veces, si los análisis se hacen desde el punto de vista del resultado, bueno, pues lógicamente siempre será a favor del que gana. Pero yo el otro día le dije en el vestuario y en la charla que, bueno, que estuvieran tranquilos, que yo verdaderamente donde no estaba contento era con el partido de Arroyo, que ahí sí que teníamos que haber estado mejor, pero que el domingo contra el Moralo, bueno, pues yo creo que el que vio el partido, seis ocasiones claras del Cacereño, una y media del Moralo y no gana el partido. Por lo tanto, eso es el fútbol y hay que saber que la mayoría de las victorias, vienen de los aciertos. Nosotros no estuvimos acertados, pero sí en el conjunto. Me gustó el equipo, hicimos cosas muy bien, sobre todo tuvo el descaro de ir a por el partido, que eso lo tuvimos durante todo el tiempo que duró. Y me quedé con esas buenas sensaciones que hoy teníamos la necesidad de ganar tres puntos, ¿no? Porque, como he dicho varias veces, esta liga, pues bueno, pues en cualquier sitio no sabes qué vas a perder. Y además, es lo que digo muchas veces yo, que cuanto más ganas, más cerca estás de perder. Y eso es lo que pasaba cuando nosotros ganamos todos los domingos. Sí, por eso. O sea, que bueno. Es que… ¿De alguna manera se ha compensado la derrotada de la torreida? Hombre, justicia en el fútbol, vamos a ver. La justicia está al final y seguramente que estaremos en lo que más o menos hemos merecido. Eso está claro, ¿no? Pero que sí es verdad que llevábamos una racha entre unas cosas y otras que, bueno, que no sumábamos, no sumábamos. Llevábamos dos partidos sin meter gol, que eso normalmente a nosotros no nos ha pasado en todo el año. Pero lo que verdaderamente importante y lo que le doy yo importancia, y yo se lo digo a ellos, los jugadores tienen un mérito extraordinario, extraordinario. Ellos saben que yo soy el primero, que cuando tengo que darle la bronca y no me gusta lo que se hace, se lo digo. Pero tengo que felicitarlos porque hemos estado 21 a jugar. Por nada, líderes. Oye, eso hay que valorarlo. Entonces, los que lo valoramos somos nosotros. Entonces, no es fácil. No es fácil. Cae el Moralo y ya, bueno, pues parece que ya se ha ido todo al traste y no. Y lo que nos hace falta a nosotros es, bueno, volver a la senda de la victoria, saber que esto es muy… ¿Quién iba a decir el Moralo con la confianza que tuvo el otro día y tal, perder en Montijo? Bueno, pues se juegan 11 contra 11 y los partidos son diferentes. Pero ya te digo, veníamos de hacer un gran partido, veníamos de perder el Dile Grato, pero que no se nos olvide que hemos estado 21 jornadas. Entonces, bueno, pues a seguir trabajando y al final veremos a ver la valoración. ¿Ha partido el gol por el resultado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ha habido tres o cuatro ocasiones muy claras para hacer gol. Pero bueno, yo sabíamos que el contrario, la verdad es que estaba ya, bueno, pues estaba en nuestras manos y, bueno, hemos querido también, porque es verdad, hemos querido meter goles porque sabes que al final eso cuenta. Lo hemos intentado, pero bueno, el portero ha hecho dos o tres paradas muy buenas, pero se ha insistido, se ha ido por el partido, a por el resultado, a, bueno, para sumar más goles. Pero bueno, no hemos quedado con el resultado, que es suficiente. ¿Puede ser clave al final esa diferencia de goles a favor? Sí, sí, porque los enfrentamientos de los de arriba, bueno, pues son muy igualados y todo lo que tengas a favor seguramente que va a decidir luego. Pero ya te digo, yo creo que quedan muchos partidos todavía y que va a costar mucho trabajo seguir ahí arriba hasta el final de temporada.